La Mancomunidad de Municipios de los Pedroches ha mostrado su descontento tras quedar fuera de los fondos europeos todos los municipios de la comarca al no cumplir la premisa impuesta por el Ministerio de hacer términos municipales mayores de 20.000 habitantes. Como saben, ninguno de los municipios de los Pedroches llega a esa cifra. Respecto a la anterior programación 2007-2013, el nuevo marco 2014-2020 deja fuera de la posibilidad de financiación a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Es decir, la inmensa mayoría de las zonas rurales, lo que supone una disminución en las posibilidades que tienen las zonas rurales, como el caso de los Pedroches, de acceder a ellos para la financiación de proyectos municipales que supongan una mejora de sus infraestructuras, patrimonio cultural y natural, empleo y cohesión social. Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, solos o agrupados en torno a las diputaciones o mancomunidades, solo se permite la financiación de determinados proyectos limitados a lo que se denomina economía baja en carbono. Es decir, solamente actuaciones de eficiencia de alumbrado, rehabilitación energética de edificios, energías renovables y transporte urbano sostenible, carril bici, vehículos eléctricos, etc. Por lo que desde la mancomunidad de municipios de los Pedroches solicitan una vez más al Gobierno central la reorganización de los criterios de acceso a los fondos FEDER, para que también los municipios de las zonas rurales tengan acceso a esta vía de financiación europea para proyectos de desarrollo y de mejora de los servicios locales, lo que creará más y mejores oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, que de esta manera están siendo tratados como europeos de segunda clase, discriminados y limitados en sus posibilidades de desarrollo, por el solo hecho de vivir en zonas rurales.